Como comandante del Cuerpo de Bomberos también y como subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, hoy es el señor comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, don Carlos Cordero, que nos acompaña esta noche. Señor comisionado, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Para nosotros es un gusto poder estar en su programa para poder llevar estos mensajes a la población nacional a fin de lograr que cada uno cumpla con su compromiso para lo que es la protección de su vida y la salud de sus familias. Gracias, señor comisionado. No terminé de decir lo que quería decir, que aparte de que tengo muchos años de conocerlo y de entrevistarlo, también me parece que es una persona correcta para estar ahí, en ese puesto, aparte que es un profesional de primera talla, con honestidad probada y es sumamente oportuno este nombramiento, espero que sea permanente y que además estoy seguro que será con muy buen suceso, porque conozco sobre su trayectoria, señor comisionado, y le deseo el mayor éxito del mundo, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias, licenciado Melgar. Entiendo que recibió una papa caliente, como todos sabemos, antes de un par de mensajes importantes de esta noche, yo quisiera que le compartiera a nuestros amables televidentes, ¿cuáles son las decisiones más importantes que usted ha adoptado al interior de COPECO para transparentar lo que ahí se está haciendo ahora y tratar de aclarar lo que ocurrió anteriormente? Bueno, en primer lugar, se ha hecho un análisis de toda la situación de operaciones, también en la parte administrativa se ha hecho un cambio en cuanto a todo lo que corresponde a la administración para lograr que la ciudadanía vuelva a tener toda la confianza. Hay muchas de las cosas que se han publicado que no están totalmente ciertas, pero sin embargo, estamos trabajando para que toda la actividad que se haga sea con total transparencia y tener de nuevo esa confianza de la población, porque sobre todas las cosas, si la población confía en lo que COPECO está haciendo, va a seguir los lineamientos que se dan día a día. Así es. ¿Es cierto que cambió ya todos los proveedores que tenía COPECO? Bueno, dentro de toda esa reestructuración administrativa, precisamente, una de las cosas que se están haciendo es tratar de tener proveedores nuevos, tener todos los esquemas cubiertos de la contratación del Estado que vienen presentándose, para que no incurrir en fallas administrativas y no perder esa confianza que la población ha tenido en nosotros. O recuperarla también, como dijo usted anteriormente. ¿Tiene el Tribunal Superior de Cuentas ahí? ¿Tiene el Consejo Nacional Anticorrupción ahí? Así es. Hemos estado trabajando acá con todo lo que es el Tribunal Superior de Cuentas. También está el Consejo Anticorrupción, con el cual hemos estado día a día trabajando para lograr tener la movilidad. Esta semana van a tener una movilización a todo el territorio nacional y poder así ir evaluando cada una de las actividades que se desarrollan. Adicionalmente a esto, licenciado Melgar, hay otras acciones que van en apoyo a todo lo del COVID-19, porque no sólo se trata de atender esta emergencia, sino que también es importante retomar toda la actividad en relación al dengue, que es algo que pone en precario la vida y la salud de la ciudadanía al tener acciones como la destrucción de los criaderos, donde cada uno de los hondureños, aprovechando ese aislamiento que tienen en sus viviendas, deben contribuir con la destrucción de los criaderos. Y ya se inició lo que es las fumigaciones en los barrios y colonias, en las partes de calles, para que podamos reducir el nivel del zancudo adulto y de esa forma proteger contra el dengue. Esas acciones se están desarrollando ya aquí en Tegucigalpa. Ya esta semana entramos con San Pedro Sula y también con El Paraíso, que son los sitios que tienen la mayor incidencia hasta este momento. Me preocupa, señor comisionado, la cantidad de migrantes retornados al país, que COPECO entiendo, entre otras instituciones, le ha dado seguimiento y los tiene en un albergue aquí en la Vía Olímpica, en Tegucigalpa. Creo que han llegado o han logrado atender hasta 1.600 entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. De hecho, hoy llegaron más de 100. ¿Qué podría compartir sobre el trabajo que se hace con estos compatriotas que regresan deportados? Bueno, en ese sentido, se ha trabajado con el establecimiento de estos centros de aislamiento temporal con los que se han atendido a los hondureños migrantes. Y gracias a Dios, hasta este momento, en el caso de la Vía Olímpica, se han despachado ya cuatro grupos que han cubierto sus 14 días de aislamiento sin que hayamos tenido ningún caso positivo y por tal razón se le ha entregado a cada uno de ellos su certificado por parte de salud que los acredita como personas que cumplieron el aislamiento y que se encuentran en condiciones sanas y que no van a constituir un peligro al llegar a las comunidades y a las viviendas. O sea, hasta el momento, ¿ninguno le ha resultado positivo de los deportados? Ninguno aquí en Tegucigalpa. Y en esa actividad, pues, ya hoy recibimos el centro de aislamiento del INFOP en Miraflores y el día de mañana nos entregan el centro de aislamiento del INFOP en San Felipe. Estos dos centros junto con el tercer gimnasio de la Vía Olímpica se ha activado con la cooperación de OIM y también de ACNUR y el AID que han estado apoyando para todo el equipamiento y lo que es la parte de mejoras en las instalaciones. En el caso de San Pedro Sula, el fin de semana estuvimos por allá con el grupo de OIM, de ACNUR y la empresa que OIM ha contratado, porque se va a hacer un rediseño y rehabilitación de lo que es el centro de aislamiento en la calle 33, donde va a quedar habilitado y equipado para recibir hasta 600 migrantes, o sea, con capacidad para atender hasta cuatro vuelos de los que vienen, tanto de Estados Unidos como de México. ¿Estos centros de aislamiento o albergues aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula son exclusivamente para deportados? Bueno, estos centros están exclusivos para deportados, pero también se tienen los otros centros en los que se está trabajando para la población local. Así como en este momento, centros de aislamiento, contamos con 22 centros en todo el territorio, desde lo que vienen en distintos departamentos, en Empira, Intibucá, Comayagua, Choluteca, Danlí, El Paraíso, Tegucigalpa. También estamos ya habilitando en Juticalpa. ¿Pero son para deportados o son para pacientes de COVID-19? No, esos otros son para pacientes de COVID-19. Digamos, ciudadanos que de repente presentan algunos síntomas, aun cuando no son positivos y prefieren por vínculos también epidemiológicos, prefieren no estar en sus viviendas para no contagiar a su familia. En algunos casos hay personas que viven con adultos mayores que están más propensos a a tener problemas serios con la enfermedad y entonces estas personas deciden hacer el aislamiento en un lugar donde tengan la certeza de que no van a contagiar a su familia. Cuando se habilite el polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma aquí en la capital, ¿para qué va a ser ese polideportivo? Bueno, ese polideportivo va a ser para pacientes positivos que pueden estar en un nivel intermedio en lo que se refiere a la sintomatología o de pacientes que no son graves. Un momento que pasan ya de esa etapa primaria y requieren de otra atención especializada, entonces se estarán ellos movilizando hacia los otros centros hospitalarios ya con un segundo nivel donde requieren cuidados intermedios y cuidados intensivos. Sí. Señor comisionado, el hospital de Villanueva, este hospital móvil que se instaló ahí hace más de un mes, no entra en operación, no tiene energía eléctrica, tiene camillas, tiene el equipo, pero no está funcionando. ¿Cuándo va a funcionar? Sé que no depende de usted porque me imagino que tiene que llegar la energía eléctrica, el ENEC, los transformadores especiales, etcétera, y todo el resto de instituciones o aparato del Estado que tiene que contribuir ahí y hacer su trabajo para poder echar a andar este hospital. Pero, ¿hay alguna idea de cuándo va a funcionar ese hospital ahí en Villanueva? Correcto, esa es una clínica que va a ser utilizada para el triage. En este momento tiene todas las instalaciones, como bien lo decía usted, requiere de transformadores especiales que ya el día de mañana esperamos sean entregados por el proveedor y que sean instalados para ya quedar en condición de operación permanente. Hoy en día, si esa clínica hubiera sido necesaria habilitarla, la misma está dotada de una planta capaz de tenerla operativa por 48 horas sin ninguna interrupción, pero no se ha puesto operativa porque todavía no había sido necesario tenerla en operación. De acuerdo a lo que la Secretaría de Salud ha estado estableciendo en los términos de cuándo hay que movilizar los pacientes de un área a otra área. ¿Qué mensaje nos quiere dejar esta noche, señor comisionado? Bueno, pedirle a la ciudadanía que asuman la responsabilidad, que evitemos enlutar nuestra familia, evitemos el dolor de padecer el COVID-19. Y solo hay una manera, guardar las medidas que se están indicando, quedarse en la casa, si van a salir usar las mascarillas, usar el gel y el jabón para lavarse bien las manos. En la medida que nosotros nos protejamos, protegemos nuestra familia, protegemos nuestra comunidad y salimos adelante con Honduras. Señor comisionado, muchas gracias, buenas noches, éxitos. Muchas gracias, bendiciones y siempre estamos a la orden. Gracias.